La contundencia del resultado en las elecciones PASO y las consecuencias económicas y políticas al día siguiente merecen una reflexión, merecen un análisis político importante. Para eso invitamos a un economista, a un dirigente político, Presidente de Unidad Popular, Coordinador del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, Claudio Lozano. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Bueno, Claudio, parece muy general la pregunta, pero ¿qué pasó en las elecciones? ¿Qué pasó al día siguiente, hoy lunes? Bueno, primero un mensaje contundente del pueblo argentino diciendo que se acabó Macri y sus políticas. La política de ajuste de acuerdo con el fondo, ese rumbo de reforma laboral para desarticular derechos de los trabajadores, reforma previsional para hundir los alberes jubilatorios, reforma tributaria para achicar el Estado, reforma del Banco Central para que haya directores de origen extranjero al interior del banco. Digo, todo ese formato de una estrategia de sacro y desigualdad fue cuestionada en profundidad. No podría ser de otro modo, más allá de encuestadores y demás, el último año de Macri son 10.000 pobres por día y 2.800 hambrientos por día. Era difícil pensar que la ciudadanía no se manifestara de manera adversa. Creo que fue muy contundente, superó todas las expectativas y le dijo no a Macri. El problema es que, luego habló Macri y pareciera que nada ocurrió, lo que simplemente hubo no fue un veredicto popular y un señalamiento de que se acabó su gobierno, sino que parece que fue simplemente una primaria, que no ocurrió nada y que van a persistir en lo que están haciendo. En el medio, una velada amenaza, que es decir, bueno, señores, ustedes votaron mal, votaron lo que no debían votar y, consecuentemente, por eso los mercados, a través del dólar, la caída de los bonos, el riesgo país, etcétera, etcétera, han desatado una nueva tormenta sobre los argentinos. Y, por lo tanto, lo que hay es una amenaza diciendo, si en octubre no cambian, esto va a ser peor. Mal y pronto, Macri dijo eso. Claramente es una actitud de extorsión sobre el voto popular y es una manera, además, de ocultar la realidad y de invertir las responsabilidades de lo que ocurre y de por qué ocurre, trasladándosela a la oposición política o, en todo caso, un eventual gobierno de otro signo. ¿Por qué digo esto? Por la sencilla razón de que, para entender lo que pasa, hay que comprender que Macri y su mejor equipo de los últimos 50 años, en apenas dos años, entre el 2016 y comienzos del 2018, puso a la Argentina en default. Es decir, acumuló tanto nivel de endeudamiento y acortamiento de los plazos de deuda que le resultaba imposible afrontarlo con los dólares que la Argentina tenía. Necesitaba un chorro de guita puesta desde el exterior equivalente a casi 40.000 millones de dólares al año. Esa es la situación de la Argentina en febrero del año 2018. En ese marco de afuera le dicen no mamás. Y en ese marco de default, Macri va con la escupidera a pedir, por favor, al fondo que lo sostenga. En ese marco, con la venia de los Estados Unidos, en lugar de resolver el problema del default, que hubiera sido como Macri asumía que había puesto en situación de default a la Argentina y tenía que reprogramar sus vencimientos, lo que se hace es patear la pelota hacia adelante, el fondo le pone toda la plata para llegar pagando los vencimientos hasta que venga el próximo gobierno sobre el cual se concentran todas las deudas. Bueno, esa situación de default, ¿qué dio? Desmadre cambiario, el dólar se fue a las nubes, tasas de interés exorbitantes, caída del poder adquisitivo, pobres, hambrientos, la situación que todos conocemos. Estaba claro que este esquema de política económica iba a producir el efecto que está produciendo, no importa si ganaba Alberto Fernández o ganaba Macri. A medida que nos acercábamos a la situación de default que no se había resuelto, el dólar se iba a ir a las nubes, las tasas de interés iban a tratar de controlarlo, los precios iban a volver a saltar y demás. ¿Cuándo iba a pasar esto? En el momento en que se resolviera la elección. Y vos decís que se resolvió la elección este domingo. No lo digo yo, lo dijo la gente. Exactamente. La gente votó, sacó 15 puntos de diferencia, Macri no tiene respaldo político para seguir gobernando y tiene un resultado que es irremontable desde el punto de vista electoral. En ese contexto estalló el problema. Y ese es el... Digo, ¿por qué estalló? Porque ya se resolvió y porque Argentina tiene que resolver el default que no resolvió Macri a comienzos del 2018. Entonces, el problema no es Alberto Fernández, el problema es lo que Macri hizo y la situación en la que estamos. Y hubiera... Digo, el problema, digamos, hay un problema político adicional, que es el hecho de que las PASO resolvieron con contundencia la situación política de la Argentina, pero al mismo tiempo no resuelven el gobierno. porque son primarias que en realidad no eligen autoridades ni diputados, ni senadores, ni presidentes, ni gobernadores. Digo, simplemente es la muestra de la situación político-institucional vigente, pero no se eligió. Entonces, estamos en una situación muy particular donde el gobierno ya fue, Macri ya fue, y esto lo tienen en claro todos los mercados, entre otros, y por otro lado, tampoco hay un nuevo gobierno. Ese me parece que es el escenario que se abrió y en donde esta política, que tenía como resultado esto, termina de este modo. Y digo, hay que tener en claro que esto no es porque ganó Alberto Fernández la elección. Esto es así porque las características de una política de desregulación de los mercados, de situación de default, de desregulación del sistema financiero y demás, tenía necesariamente que producir esto por tres razones. Uno, lo que estaban haciendo guita en pesos tienden a ser en dólares, se van al dólar. Dos, porque en realidad el dólar tiende a retrasarse respecto a los precios. Tres, los exportadores dejan de liquidar. Y cuatro, el Banco Central acumula una bomba del ELIX, esos famosos papelitos, esos papelitos son en pesos, a tasas exorbitantes, que el Banco Central jamás va a poder pagar. Y, consecuentemente, para poder licuar esa deuda, para que esa deuda se achique, necesita también una devaluación. Así que la devaluación es el final anunciado de este esquema de política económica antes de que asuma el próximo gobierno. Es decir, antes de que se ponga en discusión el default de la Argentina. Ahora, en este lunes negro, en términos financieros, o por lo menos se plantea de esa manera, tuvo una elección, para que llegue este lunes negro, digamos, tuvo una elección un día anterior y un viernes anterior en que se mostró, se vendió, y el gobierno hoy, Mauricio Macri en conferencia de prensa, se encargó de recordarlo, una suerte de buforia, una primavera financiera. ¿Cómo se explica? Vos me planteás que obviamente las condiciones están dadas y que esta devaluación y este crack, pequeño crack para la Argentina, iba a suceder de todas maneras, pero se dio justamente hoy. Digo, ¿hay una planificación? ¿Se puede armar esa secuencia? La verdad es que no lo digo yo, lo han dicho incluso economistas que están muy ligados y que son afines incluso a la política gubernamental, el propio Pablo Gertunov, que es alguien afín al radicalismo y a Cambiemos, salió a decir, muchachos, por favor, no hagan más payasadas, salió el rector de la DITELA también a decir algo parecido. Digo, uno puede tener muchas sospechas, esa euforia no tenía ninguna explicación para existir, excepto el hecho de que había elecciones el domingo, pero en realidad ahí puede haber ocurrido que el Banco Provincia, el Banco Nación o el Fondo de Garantía del ANSES hayan comprado acciones en el exterior. No nos vamos a enterar ahora, lo sabremos dentro de tres o cuatro meses. Puede ser que hayan hecho correr un rumor de alguna encuesta hablando de lo bien que el IVA Macri o de que iba a estar muy cerca. Pueden ser los propios bancos comprando sus propias acciones. Lo cierto es que fue una euforia de un día, no es que veníamos en una euforia, fue una euforia de un día previo a la elección. Bueno, y que paradojalmente hoy el propio presidente en su conferencia de prensa, que es un acto de negación de la realidad, aparte de extorsión sobre la voluntad popular, se encarga de recuperar esa euforia para decir, miren cómo estábamos y miren cómo estamos ahora. Y la verdad que en realidad no había ninguna razón para la euforia, excepto haber inducido un pequeño cierre de campaña por la vía financiera. Bien, ese cierre de campaña inducido, sumada a la negación, al ninguneo del electorado, que es lo que decías hoy en conferencia de prensa, fue claro. Digo, sacando todo eso y suponiendo que el gobierno de Macri quiera tener un aterrizaje hacia diciembre, hacia el 10 de diciembre, lo más decoroso posible, ¿qué es lo que tendría que hacer justamente el gobierno respecto de la oposición, respecto de medidas económicas, como para dejar la cosa lo menos dañada posible? Lo primero que tendría que hacer es reconocer la derrota, segundo, reconocer el mensaje de que el pueblo argentino no acepte este camino y a partir de ahí retomar un camino de regulación, de regulación del comercio exterior, de la liquidación de divisas, del manejo razonable de las mismas, la administración del tipo de cambio, el tema de la regulación en términos del ingreso y egreso de capital, exponerle límites a la compra de divisas, en un contexto de caída de los bonos de deuda, en lugar de preocuparse por eso, salir a comprar esa deuda para liberarnos, hay un montón de medidas que se podrían tomar para que la situación se tranquilice y en ese contexto tratar de entregar el mandato de la manera más razonable posible sin inducir mayor sufrimiento social. Lo grave de la situación que se da y que me parece que también aparece a partir de la conferencia de prensa del presidente es que pareciera que inducir sufrimiento social y producir amenaza o producir una extorsión es el mecanismo que pretende utilizar el gobierno para modificar el resultado electoral. o sea, el gobierno no se baja de la discusión electoral cuando en realidad todo indicaría que debería serlo, pareciera decirnos que no quiere irse y que va a arbitrar todos los medios para llevar adelante una estrategia de esa naturaleza. A mí me... hay algo que me da vuelta en la cabeza. Las clases dominantes en la Argentina históricamente han sido capaces de producir genocidios desde su origen e incluso basta hablar de la dictadura para acordarnos de esto. Hoy obviamente hay límites para cuestiones de orden represiva de esa magnitud pero del mismo modo que han puesto 10.000 pobres por día en el último año y 2.800 indigentes por día generar una situación de genocidio social que es lo que produce en este tipo de cosas y producir temor de manera brutal me parece que no está fuera de las decisiones digo ninguna persona razonable podría haber hecho la conferencia de prensa que hizo Macri hoy. Me resuena a la carta de Wolf y a las juntas digo en la que critica más allá de las aberraciones en términos de derechos humanos la política económica del gobierno de las juntas militar ¿crees que el gobierno de Macri no sé si dejar una situación similar pero digo si lo pensamos en referencia de dónde vino y cómo va a terminar podemos hacer un paralelismo histórico quizás no con los militares pero el mayor paralelismo lo tenés en el núcleo que hoy condiciona el futuro de la Argentina que es el endeudamiento o sea Macri ha sido capaz en menos años de endeudar al país en una mayor medida que la dictadura militar o sea Macri endeudó al país por encima de lo que la dictadura lo hizo en seis años él tuvo apenas cuatro y superó claramente los dólares que contrató la dictadura Claudio para cerrar ¿qué medidas económicas antes le pedían en la conferencia de prensa a Mauricio Macri medidas económicas concretas yo te pregunto ¿qué medidas económicas concretas tendría que tomar un próximo gobierno para empezar a desatar este nudo complejo que me acabas de describir? hay tres cuestiones la primera Argentina necesita un un shock de ingresos sobre los bolsillos de la población trabajadores jubilados este digo dependientes de planes de asignación universal es necesario un piso construir un piso de ingresos de garantía de derechos de manera inmediata cosa que permita levantar el mercado interno ese shock de ingresos tiene que articularse con una estrategia productiva nueva de cambio productivo Argentina no puede seguir este organizando un rumbo productivo sobre las bases actuales tiene que reformarlo y para hacer estas dos cosas shock de ingresos y cambio productivo hay que revisar el acuerdo con el fondo este y revisar el acuerdo con el fondo implica hacerse cargo primero de que una parte muy sustantiva del endeudamiento se fugó y revisar el acuerdo con el fondo implica decir con claridad primero que no se respetaron los procedimientos constitucionales para su aprobación y segundo que el propio fondo tampoco respetó sus reglas internas para llevar adelante un crédito de esta magnitud que claramente ha sido más un crédito para sostener a Macri que para resolver el problema de la Argentina y eso es lo que hoy estamos viviendo cortito digo vos fuiste uno de los impulsores de una denuncia penal contra el presidente justamente por ese endeudamiento que no pasó por el Congreso lo que acabas de enumerar este gobierno terminó dijiste el 10 de diciembre ya no es más gobierno ya no es más presidente Mauricio Macri te parece que hay chance de que una causa como esa pueda llegar a avanzar sabemos cómo es la justicia en la Argentina quizá avanza cuando un funcionario ya no es más gobierno yo creo que existen todas las condiciones para poder arbitrar los mecanismos tanto a nivel interno como a nivel internacional para que lo ocurrido en materia de deuda en la Argentina pueda resolverse de una manera distinta a lo que históricamente hemos hecho las deudas se pagan yo con eso estoy de acuerdo las estafas no y cuando uno tiene que el fondo prestó violando sus estatutos y que el 70% de la deuda se fugó es porque mucho de estafa hubo y Argentina no tiene por qué seguir sometiendo a su pueblo al pago de una estafa muy bien muchas gracias Claudio gracias a vos